Evelin, el Ministerio de Salud anunció que adoptará medidas ante la desactivación del registro de defunciones dispuestas por Renieguen. Entre algunos aspectos resaltantes, señala que adopta la medida de aumentar la distribución de los formularios físicos, los cuales habían disminuido con el uso del SINADEF. Se autoriza a las regiones la impresión de dichos formularios como una medida de contingencia y se procederá a coordinar con las oficinas de estadística de la Direza, Jereza y Diris, la descentralización de dichos registros y finalmente informa que adoptará las medidas legales correspondientes ante la arbitraria decisión de Renieguen.